Guantanabera Guajina, Guantanabera Guantanabera Guajina, Guantanabera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echan mis versos del alma Guantanabera Guajina, Guantanabera Guajina, Guantanabera Guantanabera Guajina, Guantanabera Guajina, Guantanabera Guajina, Guantanabera Yo soy un pensar profundo Entre las penas y nombres Yo soy un pensar profundo Entre las penas y nombres La esclavitud de los hombres Es la gran pena del mundo Guantanabera Guajina, 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 Guantanabera Y así a todas partes por Yo vengo de todas partes Y así a todas partes por Partes hoy entre las artes Y en los montes, montes hoy Guantanabera Guajira, Guantanabera Guantanabera Guajira, Guantanabera Guantanabera Guajira, Guantanabera Guantanabera Guajira, Guantanabera 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 Guajira, Guantanabera Guajira, Guantanabera Guajira, Guantanabera Guajira, Guantanabera Guajira, Guantanabera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y sé que soy Porque sona Porque me gusta la rumba Y sé que soy aventurera Caliente como el sol Porque me gusta el sabor Y soy rumera Porque me gusta la rumba Y soy candela Quieren llevarme a la tumba Con críticas callejeras Porque me gusta la rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!